A pesar de que el arroz con leche ha ganado gran popularidad en nuestro país, lamento informarte que este no surgió de la cocina tradicional mexicana. Resulta que se tienen registros de este budín súper antiguo cenacia donde se preparaba con leche de coco, azúcar y mango. Posteriormente se sabe que llegó a Europa y África y con la conquista de territorios más tarde llegaría a nuestro continente, específicamente a México durante el siglo XVI con toda la población europea que llegaba al nuevo mundo. Aquí se le agregaron la canela y las pasas, aunque la receta se ha ido modificando con el tiempo, pues hay familias que complementan su decoración con frutos secos y endulzan con miel o leche condensada. De hecho, la receta de arroz con leche más antigua registrada en México tiene mucho que ver con cómo se elabora este postre actualmente. Fue publicada en el libro del arte Cocina de 1607 por el autor Domingo Hernández de Maceras, quien situó este postre en el apartado de los platos de vigilia. Y dado que en la víspera de una fiesta religiosa el consumo de lácteos y huevo estaba prohibido por la iglesia, era común usar leche vegetal como sustituto a la procedente de animal. Hoy en día este postre está muy arraigado a las cocinas de muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, hay que decir algo. Las diferentes versiones mexicanas se posicionan como una de las mejores entre tantas. Esto en relación a la identidad que cada estado del país le ha brindado a la receta. Misma que incluye ingredientes como ralladura de limón, piloncillo, hoja de naranjo, huevo o mantequilla. Pero sin duda alguna, la versión tradicional mexicana de este budín sigue siendo una de las más reconocidas, fáciles y deliciosas de hacer. Para empezar, coloque el agua, el arroz y el pedacito de canela o saborizante de tu preferencia en una olla mediana. Pon a fuego alto a que suelte hervor y luego reduce la temperatura. Cocina a fuego bajo por 20 minutos o hasta que el arroz esté blandito. Añade la leche y revuelve. Incorpora el azúcar y continúa revolviendo. Cocina por 5 minutos más y reserva. Finalmente, acompaña con un poco de canela en polvo, pasitas o lo que más te guste. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que yo me llamo Lizaura, esto es Historiador Gastronómico y nos vemos a la próxima. Donde seguiremos aprendiendo juntos la historia de México a través de sus sabores. Adiós. 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 Adiós.